Porque nabas el tiempo la sombra de mi surra La roca de llena ya la calma Quedaría volverte y olvidarlo todo Esta ofensia tan grande, esta pura tan onda Que quiere en pedazos mi corazón Esta ausensia que es nudo de dudas y sombras Me graba tu amor Esta ausensia que duele el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y calma Esta ausensia me grita Que me crianzabas de la vida ¿Por qué no volverás? Y me desangra tu conocida Y tu recuerdo se temblar en mi corazón Como olvidar el destino quiero Porque es amor y sencillo Bueno, esta ausensia de lluvia Mi piel de silencio Me corta las horas sin piedad La ausensia infinito de noches y días No tiene final Fue tan fácil decirle que la diosa le da Las espinas clavadas en tu alma Y la mía La ausensia me grita Que se atrapa la vida Porque no volverás No volverás No volverás Ooooo ¡Gracias!